¿Te recuerdas de aquello que más te emocionaba hacer en tu infancia? Cuando era niño me apasionaban las manualidades, a veces no salía ni al recreo y me quedaba en mi aula construyendo mucho más. Mi papá de inmediato notó mis habilidades y siempre me motivó a desarrollarlas. Como él era odontólogo, me llevaba a los depósitos dentales. Ahí siempre admiraba las fotos de personas con sus hermosas sonrisas. Y así fue como se me ocurrió, si podía hacer llaveros con hilos, podía con alambres, crear sonrisas. Mi nombre es Mauricio Vargas y así fue como empezó mi carrera.